Hay preocupación en Pando por el incremento de casos de leishmaniasis en ocho municipios. Estamos prácticamente en una epidemia. Se le reporta epidemia departamental de leishmaniasis después que ocho municipios hayan reportado más del 100% del incremento de casos. El que más casos tiene es Volpebra, seguido de lo que viene a ser municipio de Bellaflor, Santa Rosa, Porvenir, Filadelfia. Son los municipios que más tienen de lo que viene a ser la RE1 y 2. Según el responsable del programa, se espera que por lo menos cinco municipios eleven su reporte de casos lo más urgente para que según protocolo se activen los recursos necesarios para su tratamiento. El trámite para la declaratoria de emergencia sanitaria en esta enfermedad de leishmaniasis. En comparación al 2017, los casos se elevaron en más de 300% como departamento. De enero a junio tenemos en el primer semestre 521 casos positivos de esta enfermedad. Y en la gestión 2017, de enero a junio, hemos tenido 153 casos. En algunos casos, la epidemia avanzó a lugares donde hace 10 años no se reportaba casos. San Lorenzo de Ingabi, que el año pasado no teníamos reporte, y San Pedro de la RETRE, ahora ya tienen casos de esta enfermedad de leishmaniasis. La leishmaniasis es transmitida por un mosquito, mismo que destruye la nariz, la haringe, faringe y el paladar. A consecuencia de ello, no se puede hablar, no pueden alimentarse y terminan muriendo por complicaciones en el hígado, por la desnutrición o la anemia. Se despando espera que el ministerio de manera pronta active los protocolos de salud. El diagnóstico temprano con un laboratorio correspondiente y después su tratamiento oportuno. En instantes.